Bueno, aquí continuamos con otro video, solo que aquí vamos caminando y pues vamos grabando, vamos a ir grabando un poquito de todo lo que se ve por acá. Esta es papa, es la siembra de papas, pero ahorita está tierna, está pequeña, todavía no tiene. Y para allá van ellas, vean. Ahí va nuestra amiga Claudia y Rosita. Y así está como se ve aquí la siembra de papas, miren. Qué bonito se ve aquí, tantas siembras hay de tantas cosas. Por ahí vamos a estar compartiendo con ustedes lo que encontremos en el camino. Y aquí estamos, aquí donde hay repollo. Miren, ahí está el repollo. Sí, ya. Acá, para allá cortaron todo. Pues sí, solo en este lado dejaron, dejaron todavía. Pero ahí le quitan las hojas. Para que no pese tanto, ¿verdad? Y porque no se mira muy grandote. Miren cómo está aquí, bien bonito. Se ven todas las siembras aquí. Pero bien bonito se ve este. Está picado. Está picado. Ajá. A veces está todo por dentro. Hay que quitarle las hojas. La próxima hoja también está dentro. No sé así. Ajá. O tal vez sí. Porque ya lo dejaron. Solo se corta entonces. Ajá. Ajá. Tiene gusanito. Tiene gusanito. Ajá. Está bien para mi comida. Le digo. Tiene gusanito. Salada. Porque no se me ha hecho. También es que no se me ha hecho. Solo son unas hojas ya para adentro. Y ya está bueno. Y ya se revientan, ¿verdad? Ajá. Como ya están así. Muy sazones. Sazón. Como que pelas rojosas tuvieras. Ajá. Ahí está. Ahí sí ven más fácil. No mira ella. Un poquito. Ahorita vamos a ver hasta dónde. Cuando viremos la pierna, la piernita va a quedar. Si así lo llevaron. Así se lo llevaron. Pero ahorita qué sacaron. Está reblada. ¿Cómo pagan una cuerda? ¿Cómo pagan? ¿Qué es el 14 aquí? ¡Oh! ¿Qué hubiera hecho? Listo yo con esto. Ya le voy a dar a lucir si me compran este pedazo. Ajá. Y como ya me lo quieren yo sí. Ya no lo quieren yo. Digo que a mí sí me lo pagan. Sí. 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 Dependiendo así como este. Sí ya no lo pagaron nada. Eso es lo que está aquí. Está picado. Está muy picadito. Sí, lo imprimos lo pagan mucho. No, la tiene que estar bien limpia. Ya no deja ganancia, verdad? Ya no, tiene que estar bien aseado para que le quede ahí. Ah bien, hasta ahi, si mira, ya esta mejorcito. Mejor, ahi esta tiernito. Ya no quiere su maña tambien, no le da uno... Ha que sol! Si uno lo mantiene bien aseadito en su cuerpo, y yo tambien, es lo que hace. Sale perdiendo antes de ganar. Le entra el gusano. Tiene que fumigarlo bastante, digo yo. Todos los dias no. No, cada uno. Vamos a ir a ver su siembra de el tambien. Ahi esta. El quiere que vea su siembra. El quiere, dice. El quiere, dice. El quiere, ella se va a ir a meter. A la fuerza, la quiere llevar. El quiere, dice. Yo soy la que me quiere ir a meter. Y yo soy la que le dije. Vamos a devolver el machete, porque si no con ese nos van a dar. Si no con ese nos van a dar. Ah, para allá esta? Si. Ah. Y aqui hay chiles jalapeños. Porque ya lo quieren. Ya no lo quieren. Ya está comiendo el repollo creo. Es que es bien rico. Ya lo cortaron todo, miren ya. Cortaron todas las matas. Ah, esta bien rico ese repollo. Como hambre, Caro. De plano. Yo creo que las dos cosas. No para el escabeche. Yo creo que me vamos a llevar otro porque ya quedó chiquito. Ya hay que sacarle todas las hojitas para que quede bien limpio. Pero como cuando lo venden no andan quitándole nada. No, no lo venden así. Y ahí hay que escoger unos chiles para hacer chiles en escabecha. Ya le dijo que nos regalara y dijo que sí. Como eso ya más que todo lo van a quemar, digo yo. Ya hay que lo van a quemar. Sí, estaba esperando que se seque bien, ¿verdad? Sí. Ya solo que se seque bien. No trajimos costal. Eso fue lo malo. Dios mío, ¿qué me vas a quitar la boca? De veras, no trajimos nada. Ya, pruébalo. Mira, estos sí están buenos. Son los que ya están bien maduritos. Pero sí están buenos. Me imagino que pican. Estos sí están bien picantes. Guarda uno. Un reto para no venir. Ustedes dos, usted y ella. No, yo no. No, yo no me animo a morir. Yo me ahogo. Espera. Yo me ahogo con eso. No pica, previ. Así como morrió el repollo. Ah, pero el repollo es que no pica. ¿Y qué es eso? ¿Será que sí pica? Ay, sí. Yo creo que empodreo yo. Aunque sea la mochila, además me queda. Aunque sea la mochila, porque no trajimos nada. Nada, o sea, nada. Pero trajimos mochila y no echamos un costalito. Un costalito. Sí, están bien bonitas. Todavía están buenos, ¿está? Bien, estos están buenos. Yo estoy escogiendo. Y adelante hay otra manta. Mata parece que también tiene. Nada más verde. Sí, voy a que ya está. Están buenos. Vas a ir a vender. Lleve pa' la tienda, no me vi. De veras. Vamos a llevar pa' la tienda. Estas no me van a vender, no me dicen. No digan nada. Ajá. Hay que escoger. Vamos a ver si conseguimos un costalito por ahí. Y aquí lo llevamos. Y aquí estamos en otra siembra de repollo. Se está regando mucho. Ajá. Se está regando. Se está regando. Bastante tiene. Se está así, como dice él. Se tiene que fumigarlo bastante para que no le pegue la palabra. Ajá. Ese todavía está pequeño por eso. Sí, todavía le falta. Le falta un poquito. Por eso ahorita lo anda regando. Vea, bien bonito está. Para que estuviera creciendo. Qué bonito está. Tiene bastante. Ya, pero no creo que es al ver esa. Ajá. Así se ve. No, para llegar a limpiar o para volver a sembrar. No, para llegar a limpiar o para volver a sembrar. No, para llegar a limpiar. No, para todo limpiar. Aquí más siembran así fruta, verdura. Miren, para acá sí no, ¿verdad? No, pero sí. Ajá, es poco lo que sí. Sí, sí, pero poca. Ajá, es que ahorita anda poniendo las mangueritas, mira. Van a regar. Ajá, cuando están chiquitos los ponen así en pila. O sea, en la tierra, pero cuando crecen, mira, ahorita encima lo ponen. Y hay unas, ¿qué otras matitas de papa ibe? De plano habían sembrado papa. Están salteadas. Ajá. Tal vez, sí. Pero no tendrán, ¿verdad? Están tiernas todavía. Ajá. Es que me lo agarré mucho calor, pero para no andar cargando la chumpa en la mano, mejor para... Ajá. Está la Noemi con sus mejores poses. Ajá. Ajá. Ahí la va a tirar. Tal vez se moja. Ajá. Es que está bien bonito. Sí. Bueno, a mí me gustan las mangas. Estripa la panza. No, 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 no. Ay, no. Ok. Ahí estamos. Ya, ya está. Ajá. Ay, no. Pues, sí, antes que caiga. Antes que caiga. Ahí vamos a ir a ver qué más encontramos por ahí. Lo bueno que Claudia tiene amigos por donde sea. Ajá. Ella nos está ayudando para... Sí, ella nos está ayudando a coger ahí. Para conseguirnos esto, estas siembras. Los permisos de poder grabar. Sí. Sí, como a nosotras no nos conocen, ahí hay personas que no les gusta, ¿verdad? Entonces, como ellos sí la conocen, entonces ya saben que sí, ella sin pena y les dice. Ajá. Ya, entonces vamos a seguir ahí a ratito, vamos a ver qué más encontramos. Ajá.